Importante, los partidos de oposición expresamos nuestra profunda preocupación ante las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, que amenazan la independencia y autonomía de la rama judicial, órganos de control, Congreso de la República y Médica de Comunicación. Juan Espinal, Jórez Centro Democrático. Lo primero es decir a los medios de comunicación de nuestro país que cuentan con congresistas de oposición que defienden su ejercicio y que ustedes son fundamentales para que en Colombia perdure la democracia y la libertad de los 50 millones de colombianos. Lo segundo es que el presidente de la República está sometido a la constitución política. Él ganó en democracia, pero no perdimos la constitución. Y eso es lo que le reclamamos hoy desde los partidos de oposición. Presidente Gustavo Petro, respete la independencia de poderes, respete la rama judicial, respete la independencia del Congreso de la República y respete a los medios de comunicación como a los entes de control. Hace unos minutos, como oposición, hemos radicado una solicitud ante la mesa directiva de la Cámara de Representantes, obedeciendo a la ley del Estatuto de Oposición. El miércoles 7 de junio está citada la jefe de gabinete, la doctora Laura Saravia, para que entregue un informe detallado al Congreso de la República y a todos los colombianos y responda que lo que está ocurriendo en ese escándalo del maletín de los 150 millones de pesos donde está involucrada su niñera, el embajador de Venezuela, y que se aclare de una vez por todas lo que está ocurriendo en la Casa de Nariño. Nuevamente, reiteramos todo el apoyo a los medios de comunicación. Ustedes son fundamentales en la democracia de todos los colombianos. Muchas gracias. 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 Gracias.